En la visita de este viernes del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a San Luis Potosí, el alcalde capitalino Javier Navapalacios confirmó que se buscará acercamiento y diálogo para obtener apoyos federales para distintos proyectos en beneficio de la población potosina. Insistió en la importancia de lograr una mayor interlocución con el gobierno federal, puesto que en la medida que avance el diálogo podrán encontrar y acordar más recursos para la ciudad de San Luis y, por supuesto, para otros municipios del país. Recordó los resultados positivos después que alcaldes de distintos municipios del país estuvieron en Palacio Nacional, ya que se logró que no hubiera disminución en las participaciones federales, asimismo avances en las reglas de operación de algunos programas sociales y también se abrieron las puertas del Poder Legislativo y de la Secretaría de Hacienda. Finalmente, Navapalacios añadió que igualmente, a través de diversas asociaciones que aglutinan a representantes de municipios, se continuará con este trabajo de gestión y de apertura al diálogo para plantear y atender las diversas exigencias, tanto de quienes habitan la capital potosina, así como otras ciudades de México. Para Noticiero San Luis Potosí, Mariel Martínez.